En el marco del Buen Fin, un establecimiento comercial de Cancún, Quintana Roo, se vio obligado a vender pantallas inteligentes HD en tan solo $9 pesos. Fueron al menos 26 personas las que lograron llevarse su pantalla de 55 pulgadas a un precio irrisorio, debido a que hubo un error en el proceso de etiquetado. Lee también, por un error venden televisiones a $1.000 en el Buen Fin el costo original de las pantallas era de $8.999, pero un error al colocar una coma, provocó que las personas que lograron ver el cartel con el precio erróneo exigieran su derecho como consumidores, e incluso recurrieron a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Los consumidores se llevaron alrededor de 4 horas de diálogo entre el gerente, y representante legal de la tienda para que los respetaran lo que marca la Ley Federal de Protección al Consumidor, y les permitieran llevarse las pantallas Smart Televisions, con conexión a internet en $9 pesos. Ve ahora, ofertón en memes del Buen Fin. Aquí los mejores a este caso, no fue el primer error durante el Buen Fin 2018, ya que en una tienda Walmart la tienda se vio obligada a vender pantallas en $1.099 pesos, en lugar de $10.999 dólares, por un error al colocar la coma. Lee también, Ong. No testificaré en juicio contra el Chapo Guzmán, Kate y Castillo Virales se acostó con la novia de su mejor amigo y terminó muerto.